qué es lo que pasa se preguntaba juan porque el monte seguía tan lejos casi como cuando había dejado a la zapa y él seguía caminando por ese camino interminable de los ratones del que no podía irse porque no sabía por qué pero cada vez que se ponía a caminar sin darle bolilla al camino caminaba caminaba y cuando quería acordar miraba para abajo y seguía por el mismo camino ese que la zapa le había dicho que era el camino de los ratones caminando caminando de repente empieza a sentir algo algo que que se venía siente como un montón de pasos y ese ruido ese ruido que él conocía que era como un ruido de fierro viejo como un ruido pero no pero no era un ruido de fierro viejo pero claro claro ese era el ruido el ruido de los ratones que se venían se venían al galope pero dónde estaban dónde estaban habían pasado cerca y se perdieron se perdieron dónde estaban cómo no los vio por algún lado pasaron se perdieron pero no se perdió algo qué es eso qué es eso que hay ahí se preguntaba juan era una bandera una bandera que que se iba alejando de él y que cuando se subía en el médano se veía allá en lo alto y cuando se bajaba se ocultaba y de repente se veía para arriba y de repente se ocultaba y de repente se le veía para arriba y de repente se ocultaba y así la tarde se iba bajando y juan que al principio quiere ir al monte le vino la curiosidad y empezó a ir atrás de la bandera caminando caminando cada vez más rápido a ver si la podía alcanzar y la tarde que caía hasta que se hizo la noche apenas bajo el sol salió la luna con eso no preciso más para decirle que era luna llena porque eso sólo pasa cuando hay luna llena así que la noche no digo que fuera como el día pero estaba bien iluminada sombra hacían los cuerpos y más sobre la duna brillaban la arena como si fuera nieve y de repente juan que estaba mirando cómo se había alejado la bandera y decía no la voy a alcanzar más ahora en la noche se me va a perder de repente empieza a sentir que la bandera en vez de alejarse viene como para donde está él y se empieza a sentir el ruido de las patas de los ratones de no sé qué y el ruido ese que había habido anoche cuando desaparecían las cosas ese ruido tiene que estar vinculado a las cosas que desaparecen cada vez más cerca cada vez más cerca hasta que pasa por enfrente de él casi él se tira a un costado del camino donde hay como un pozo en la arena y le deja para afuera nada más que los ojos para ver un poco a ver qué era lo que estaba pasando y lo único que ve es como si fuera una tormenta de arena en el médano una masa impresionante de arena que venía moviéndose vaya a saber a razón de qué porque no había viento tampoco se veía animal ninguno era algo invisible que estaba ahí que lo único que hacía era ruido como de ratones y ruido de pisada ruido de ratón y esa enorme cantidad de arena y cuando quiere acordar ve al lado de él que pasa como un bólido arriba de toda esa cantidad de invisible ruido un bote como si estuviera en el medio del mar pero estaba en el medio del médano ¿me entiendes? y en vez de estar flotando en el agua flotaba en eso raro que lo único que hacía era ruido y levantaba arena y en el bote un marinero y en el medio del bote un palo enorme altísimo con la bandera paraguaya allá arriba de toda la bandera paraguaya ¿qué era eso que venía ahí? por favor y pasó como bólido adelante Juan Juan lo ve pasar y de repente no siente más nada se hace un silencio se hace un silencio y Juan se levanta mira para todos lados y nada ni un movimiento el monte a su derecha el mar a su izquierda y allá enfrente el pueblo de donde había venido ¿cómo puede ser que haya caminado todo el día prácticamente y no haya llegado al monte? si no estaba lejos qué cosa más extraña dijo Juan y se puso a caminar para el pueblo y ya tenía hambre no tenía no tenía nada lo iba a encontrar así que salió rumbeando rumbo para el macer no se imagina Juan la sorpresa que se iba a llevar